Armada con el poder de la empatía mágica, Seraphine es la primera estrella pop de Runaterra. Ella escucha el alma de las personas en forma de canciones y llega directo a sus corazoncitos cuando canta sobre su escenario Hextech. ¿Su sueño? Usar la música para unir a Piltover y Son. Con ayuda de su equipo, Seraphine sube al escenario como una melodiosa maga del carril central con gran potencial. ¡Cuidado! Esta cantante soñadora apenas se está calentando. ¡Bienvenidos a la presentación de Seraphine! Antes de hablar de su pasiva, comencemos con lo básico. La Q de Seraphine Nota Alta proyecta un acorde musical que inflige daño mágico en un área pequeña. El daño aumenta según la vida faltante del objetivo. Sus problemas van increchando. ¿Eh? ¿Eh? Su W es sonido envolvente, que otorga velocidad de movimiento y un escudo a Seraphine y a sus aliados cercanos. Si ya tiene escudo, le otorga a todos una curación también. ¡Uf! Espero no perderme en toda esta música. Trae a todos los aliados que puedas para curarlos. Muy pronto el dolor llegará a su Seraphine. ¡Cuál efecto! Su E siente el ritmo. Es una onda de sonido que daña y ralentiza a los enemigos. Con ese ritmo, bailarán las calmadas. Si el rival ya está ralentizado, quedará inmovilizado. Si ya tiene un efecto de control de masas, quedará aturdido. ¡Qué manera de deslumbrar! Tengo que encontrar el ritmo en el caos. Y ahora, el remix. La pasiva de Seraphine, presencia escénica, tiene dos partes. La primera es su eco. Cada tercera habilidad básica genera un nuevo lanzamiento automático, que tiene su propia autosinergia. El daño inicial de nota alta hace que el siguiente golpe inflija más daño según la vida faltante. Un sonido envolvente con eco otorga velocidad de movimiento, un escudo y una curación en un solo lanzamiento. El eco desciente el ritmo, ralentiza e inmoviliza a tus oponentes. Suena un éxito seguro. Debo seguir al ritmo de la música. Ahora vamos al lado B de su pasiva. Inspirada por sus amigos, Seraphine acumula una nota por aliado cuando lanza una habilidad cerca de ellos, con un límite de cuatro notas por aliado. Las notas otorgan alcance y daño adicionales a su próximo ataque básico. Acumula notas a lo largo de la pelea y dispara una sinfonía contra tus enemigos. Es el final de este espectáculo. Viene la última y nos vamos. Cuando todo esté listo para otra, lanza su definitiva para encantar y dañar a los enemigos en una línea. ¡Gracias por escuchar! Aliados o rivales, todos cantan al unísono. Impactar a un aliado acumulará cuatro notas. Además, al golpear a un campeón, se restablece el alcance para disparar aún más lejos. ¡Gracias, público conocedor! Seraphine brilla con más intensidad cuando tiene público. Se enfoca más en despejar oleadas que en hostigar y prioriza los lanzamientos dobles de nota alta para recolectar. A partir de ahí, reúnete con tus aliados siempre que puedas para ayudar con las invasiones y subir el volumen de tu KDA. Para lanzar todo un éxito, encadena los efectos de sus habilidades. Encanta a tu público con otra y atúrdelos con siente el ritmo para que tu equipo mueva esas caderas. ¡Este ritmo es pegajoso! Aunque va de solista en el carril, su forte son las peleas en equipo. Seraphine desentona en la presión dividida. Si no hay nadie a su lado, podría hacer su debut y despedida. ¿No eres muy fan? Seraphine es una chica de quintetos. Una vez que tengas tu público, otra es tu mejor herramienta para un espectáculo inolvidable. Lanza siente el ritmo antes de que termine el efecto de encanto para aturdirlos a todos y cierra la función dando una nota alta. ¡Mi público desapareció! Esto no se acaba hasta que cante la chica pelirrosa. Para seguirle el ritmo a la nueva estrella de Runaterra, visita los enlaces a continuación.